6 viviendas destruidas, 20 inundadas y 60 en estado de riesgo es el resultado de las fuertes lluvias caídas en la provincia de Imbabura. Desde la zona de Apuela hasta Chontalbajo, quiero decirle que son unos 20, 25 derrumbos aproximadamente que tenemos, pero los más significativos tenemos unos 4 que pueden ser bastante considerables. Las autoridades sobrevolaron la zona para identificar los daños y coordinar acciones inmediatas que permitan despejar las vías. Ya existe trabajo de parte de la maquinaria, tanto del ministerio como de otras instituciones que están trabajando en el sitio sobre el despeje de las vías. Las condiciones climáticas allá son más complicadas, efectivamente vemos que hay algunas casas que están afectadas. Las clases en los planteles educativos se encuentran suspendidas en toda la zona de Intag, debido a la dificultad para trasladarse. La vía ha colapsado, sigue cayendo deslaves y que las casas están siendo afectadas. Actualmente la zona está en estado de emergencia y el único ingreso vía terrestre es por el sector de Nanegalito, en Pichincha. Pero acá nuestros ingresos por la provincia de Imbabura todavía no están habilitados, se están realizando los trabajos y esperamos que en las próximas horas o días ya podamos tener un flujo vehicular adecuado. Ángela Andrade, TC Televisión.